El cantante Maluma impactó a sus fieles seguidores cuando se difundió una imagen del artista en pleno hospital, lo que generó toda clase de hipótesis sobre el motivo por el que se encontraba en cama. Todo comenzó cuando la estrella musical Maluma utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de él en pleno hospital, declarando que siempre anda positivo, pero sin brindar más detalles de lo ocurrido. En la imagen se vio a Maluma con una bata de hospital, un sombrero para recoger su cabello teñido y haciendo una señal de amor y paz hacia sus fans. Lo que saltó a la vista de todos es que el percance se registró luego de que el cantante Maluma celebrara con fervor el cumpleaños de su amada novia. La publicación sobre el cantante Maluma en el hospital causó revuelo y se hizo acreedora a más de un millón de likes y diferentes puntos de vista en menos de cinco horas. Los comentarios no se hicieron esperar y los fanáticos de Maluma desearon saber lo que realmente ocurrió con el cantante, mientras que otros cibernautas le desearon una pronta recuperación. Las hipótesis sobre lo que ocurrió con Maluma invadieron el ciberespacio con usuarios que consideraron que no era tan grave como parecía, ya que el cantante tenía un semblante tranquilo y alegre. Los medios de comunicación también se interesaron en el macabro suceso, por lo que buscarán al representante de Maluma para conocer la versión verídica de los hechos. ¿Qué le habrá pasado a Maluma babi? Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!